Estos juegos son particularmente importantes porque se realizan justamente en el marco del bicentenario. No forman parte del ciclo olímpico tradicional, digamos, porque esa edición se va a realizar en el año 2025. Estos juegos han sido especialmente diseñados, hechos, para poder poner en valor y poner ayacucho en los ojos del mundo. Entonces, es una gran oportunidad, no solo para los ayacuchanos, sino para todos los peruanos, de poder transmitir hacia el mundo el deporte y la cultura ayacuchana. En los eventos que yo mismo también promuevo, por ejemplo, recientemente hicimos un evento en el Gran Teatro Nacional y otras entidades, entonces ahí promocionamos a la par de difundir nuestro trabajo, de la propuesta que estamos haciendo para la puesta en escena, la revisión de este acontecimiento, de los juegos olivarianos. Imagino que todas esas presentaciones va acompañado de nuestro personaje, el Danzac. Claro, sí, sí, un personaje que verdaderamente se identifica con lo que es la parte de la expresión de ayacucho y hoy por hoy pelar las tijeras a nivel mundial es muy reconocido y también reconocido por la UNED como patrimonio material de la humanidad. Y bueno, esperemos que este año, en el marco de este gran evento, se pueda proporcionar todo lo que es la parte cultural, deportiva y también otras tareas por el bien de la región de ayacucho. Esperamos superar ampliamente las cifras de Semana Santa, definitivamente, y esto va a generar un impacto muy positivo en la economía local. Estamos ya trabajando con emprendedores, estamos trabajando con los hoteles, ¿para qué? Para que se puedan preparar justamente para recibir a estos visitantes y poder brindar un adecuado nivel de servicio para el evento. Y una vez que este nivel de servicio ya, digamos, se eleva, eso ya es parte del legado que nosotros le dejamos a la ciudad. Los juegos, si bien es cierto, la inauguración es el 28, desde antes ya se va a trabajar el recorrido de la antorcha. Se está planificando un recorrido de la antorcha que tiene un simbolismo muy particular porque va a recorrer las 11 provincias de Ayacucho, cerrando en la plaza de Huamanga con una celebración especial previa a la inauguración. ¿Cuándo debería comenzar ese recorrido? Seis días antes, como mínimo seis días antes. Entonces, va a haber todo, como te decía, un trabajo de promoción de todo Ayacucho. Vamos a promocionar estas provincias, sus paisajes, sus costumbres, porque es la oportunidad perfecta para hacerlo y ponerlo, primero, bueno, frente a todas las delegaciones y los países que van a participar, pero poder transmitirlo también hacia el mundo. Y, como dijimos, del 28 de noviembre al 8 de diciembre se va a desarrollar en Ayacucho esta edición especial de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario. Va a ser una fiesta única porque, como decíamos y hemos venido conversando ya, en estos juegos no solo se trata de deporte, estos juegos se trata de la identidad y de poner en los ojos del mundo a Ayacucho.